El llamado Caso Penta para ir justo a la presentación de Roberto Gutiérrez que vuelve a vestir la camiseta de Universidad Católica para las 2 de la tarde del día de hoy. Estaba programada la presentación del llamado Pájaro Gutiérrez que vuelve luego de haber jugado en el último tiempo en Santiago Wanderers. Recordemos el subcampeón del fútbol chileno Santiago Wanderers. Así que ahí está Roberto Gutiérrez. Una vez más viste la camiseta de Universidad Católica, lo podemos ver ahí completamente en vivo. Esto ocurre en San Carlos de Apoquindo. Ha señalado los días previos Roberto Gutiérrez que hay mucha gente que de una u otra manera me ha hecho sentir el apoyo en la calle. Tengo que empezar a trabajar ya y poder retribuirle ese cariño en la cancha con goles, con un buen desempeño, mojando la camiseta al máximo como siempre lo he hecho. Y lograr el título que es lo que más queremos, señaló el Pájaro Gutiérrez en esta presentación que hace en Universidad Católica en esta nueva era. Recuerde usted, Universidad Católica debuta en el torneo de clausura con un triunfo de la mano ahora de Mario Salas, quien ha llegado a la banca de Universidad Católica. Y vamos a ver ya cuándo se integra Roberto Gutiérrez. Y vamos a escuchar sus primeras declaraciones. Bueno, buenas tardes. Estoy muy contento de estar acá en la Universidad Católica. Como lo dijo el presidente, sí considero que es mi casa. Así que estoy muy feliz. Agradecer a toda la gente de la dirigencia de la Universidad Católica por estar comprometido en la situación de que yo pudiese venir. Y bueno, a la gente que me respalda y que está atrás mío como mi familia, mi representante y toda la gente que hizo también la gestión para poder llegar a la institución. Así que muy agradecido y muy feliz. Roberto, ¿qué tal? Aquí para CDF, mi doña en directo. ¿Por qué volver a la Católica? ¿Y por qué volver después de la manera quizás no tan grata que saliste del año 2011? ¿Y cómo fue la relación que dejaste con la gente de Santiago Aguamero? ¿Por qué volver a Católica? Porque es la institución que yo he tenido mi mayor alegría. Es la institución que me dio la posibilidad de ser profesional. Y donde estaban todos mis logros, como te lo vuelvo a repetir. Tengo un cariño enorme por esta institución. Independiente de la situación de cómo salí y las cosas que están, creo que ya están en el pasado. Y hoy por hoy yo tengo muchas ganas de estar en esta institución. Si, como lo dijo el presidente, estaba de parte la dirigencia, la intención. Y de parte el jugador también. Si no, no hubiese habido un complemento y no se hubiese dado. Así que por eso vuelvo. Y con la gente de Santiago Aguamero están las mejores relaciones y la mejor situación que yo. Roberto, ¿cuál es tu destacaría? Bueno, primero las expectativas son las mayores. Uno como persona siempre se traza mejorar lo que hizo. Y lógicamente que lo que se hizo durante el año pasado como persona, en lo personal, fue muy bueno. Y es solamente aspirar al título de la Universidad Católica. Estamos con ese pensamiento y hoy pude estar con el plantel también y siento que es lo mismo. Así que están los mayores. Y bueno, y a la gente, hay mucha gente que también me ha brindado el cariño, el apoyo y me ha hecho sentir el deseo de volver. Y también hay gente que lógicamente, como dices tú, a lo mejor está dolida un poco por la situación como salí. Pero bueno, están las mejores intenciones de poder hacer lo mejor para que nos vaya bien, tanto a ellos, tanto a nosotros, tanto a los dirigentes y a todos. Y podamos tener una alegría grande. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos en vivo con la ADN Radio Chile. Quería preguntarte sobre cuánto pesó tu disposición de venir a la Universidad Católica, ese conflicto que hubo con San Diego o antes. ¿Cuánto pesó tu palabra para venir a San Carlos de Poquín y también sobre las características de varios años? Lo conoces, ya estuviste en Everton con él y también cómo proyectas lo que será el futuro de este equipo. Ya lo viste en tu ritmo ante el Tosagasta, cómo proyectas el futuro de vosotros. Sí, lo primero, yo creo que empezó de ambas partes, tanto de la misma manera como la dirigencia de la Universidad Católica en las intenciones de venir y yo también en la manera de poder estar acá. Creo que fue un acuerdo mutuo, lo cual, lógico, y todos lo saben un poco, que por ahí la gente de Santiago Wander se sintió un poco por la situación. Pero bueno, estaban todas las intenciones y también tuvieron la mayor disposición de poder dejarme partir sabiendo al equipo que estaba regresando. Sobre Mario Salas, todos lo conocemos y en lo personal, creo que para uno como delantero, tener la expectativa de un entrenador que le gusta mucho el ataque, de buscar ocasiones y donde el equipo se genera varias, creo que para uno es lo mejor. Así que están todas las expectativas de poder conseguir cosas importantes de la mano de todos. Sí, lógico que en algún momento se puede pensar que la situación no se puede andar por la situación que yo tenía contractual con Santiago Wander, pero como te dije, primó tanto lo mío como lo de la dirigencia y también lo de Santiago Wander en aceptar poder dejar partir en este caso a mí para llegar a la institución que yo tanto peleé de poder volver. Y por lo de estar el fin de semana es decisión técnica y ahí yo no puedo opinar nada. ¿Pero viene el oficio? Todos saben que tuve dos semanas de vacaciones y hoy me reintegré al plantel. La idea es poder dejar siempre las cosas que uno ha hecho o las cosas que consiguió en el pasado. El fútbol se vive del presente y hoy tenemos que abocarnos a lo que es este plantel. En lo personal le digo que vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para poder conseguir lo que todos queremos, que es un título. Y bueno, empezó de la mejor manera. El equipo empezó jugando bastante bien y ganando y eso es bastante importante. ¿Qué número todavía está claro o no? Sí, ya tengo... Gracias a Dios tengo confirmado el número 22. El 22. Preguntante, ¿qué te parece la respuesta de Mario Sala? ¿Y cómo ve a los finales siguientes en esta competición? Por lo cual, en la UB en un año bastante positivo. Pero en cuanto a usted consiguiera meterse en esa pelea, quizás, sí, estar en los papeles de todos. ¿Crees que a Solita tiene esa herramienta hoy para darle pelea? Bueno, lo dije anteriormente sobre la propuesta del cuerpo técnico. No es desconocida, ya hizo las cosas bastante bien con los equipos que ha estado. Y es una manera de jugar muy directa, de llegar al arco rival. Y para, como lo reitero nuevamente, creo que para un delantero es lo que a uno le más le satisface y lo que más le gusta. Lo otro que me preguntas, creo que todos tenemos la arma necesaria para poder pelear el título. Y creo que la Universidad Católica tiene jugadores individualmente bastante desequilibrantes y un plantel formado hace mucho tiempo. A lo mejor tuvo un torneo no muy bueno y pasó un revés, pero sí venía de algunos torneos bastante buenos. Hoy por hoy queremos retomar eso y ojalá Dios quiera que a fin de temporada podamos lograr lo que todos queremos. Bien, pues ahí vemos a Roberto Gutiérrez, el pájaro Gutiérrez que vuelve a Universidad Católica. Se ha referido a las expectativas que tiene en este semestre que va a vestir la camiseta con el número 22. Roberto Gutiérrez también se refirió a la situación de desvinculación con Santiago Wanderers y lo que eso también suscitó, tuvo palabras para el nuevo técnico de Universidad Católica, Mario Sala, su estilo de juego y cómo esto podría acomodarle a un delantero como Roberto Gutiérrez que finalmente ya está en Universidad Católica.